Hoy, nuestro amigo Miguel Barragán, él se viene bajando del avión porque viene de una gira, así que señores, ya estamos aquí listos para cantar, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer. Pues qué tal. Un placer, un placer. Aquí está tu público, ya por ahí en el Facebook nos mandaron mensajes. ¿A qué horas aparece? ¿A qué horas aparece, señores? Y aquí lo tienen, aquí lo tienen. Señores, pues en este momento vamos a arrancar con música, porque este programa es musical, y a eso viene nuestro amigo a cantar sus éxitos. A ver, amigo, ¿qué vamos a cantar ahorita? Pues nos vamos a cantar una canción de Rey, que se llama Inolvidable. Inolvidable para todos ustedes. Y esto es la que estuvimos en la gira también, este, presentando desde dentro del show. Pues espero que les guste, todos los que no nos han escuchado por aquí, pero... Claro, la gente le va a gustar. Y pues adelante, amigo. Inolvidable, esto es para ustedes. Miguel Barragán en el palomazo. Gracias. Eres tan bella, eres tan bella, que su mirada todavía me quema. Todo el mundo quisiera poderlo olvidar, pero se acerca y no lo puedo evitar. Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender. Y se desnuda poco a poco y se mete en tu piel. Y ya no sé cómo vivir, ni ya no quiero sacarla de ti, que no daría por besarla, por abrazarla una vez más. Y ya no quiero dejar de aclarar, si es que la puedo volver a encantar. No quiero perderla, porque es una estrella inolvidable para mi corazón. Inolvidable. Inolvidable. Fue como un cuento, o sea, fue como el viento. A veces me digo que tal vez me lo invento. Si al menos pudiera tener una prueba. Algún recuerdo de que estuve con ella. Me estoy volviendo loco un poco. A veces me despierto y siento aquí mi pena. Y ya no sé cómo vivir, ni ya no quiero sacarla de ti, que no daría por besarla, por abrazarla una vez más. Y ya no quiero dejar de escapar, si es que la puedo volver a encontrar. No quiero perderla, porque es una estrella inolvidable para mi corazón. Inolvidable. 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 Ya no sé cómo vivir, ni ya no quiero sacarla de ti, que no daría por besarla, por abrazarla. No quiero abrazarla una vez más. Y ya no quiero dejar de escapar, si es que la puedo volver a encontrar. No quiero perderla, porque es una estrella inolvidable para mi corazón. Inolvidable. 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 Inolvidable.